No, 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 no te quedes sin saber Vení, enteráte No te quedes sin saber No, 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 no No te quedes sin saber Con amigos y en familia Te invitamos a ver Sí, 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 sí Te ayudamos a entender Recorriendo las provincias La cultura y el saber No, 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 no No te quedes sin saber Historias y personajes Que te van a entretener Hola, buenas tardes Damos comienzo a una emisión más de No te quedes sin saber En este caso estuvimos en Navarro En la tercera fiesta de la lechonada Y realmente vamos a compartir imágenes re lindas ¿Lo quieren disfrutar? Bueno, dale Vamos a compartirlo juntos a través de nuestro No te quedes sin saber Lo que queremos es lechón, lechón, lechón Lo que quiero es lechón Nunca falta el lechoncito Para comérmelo hasta un Porque todas las parrandas Cuando llegan al balcón Lo primero que te piden Es un pedazo de lechón, lechón, lechón Cuando llegan al balcón Un pedazo de lechón, lechón Un pedazo de lechón, 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 lechón Y aquí hay un pedazo de lechón Y aquí hay un pedazo de lechón Y ahora lo que vamos a apreciar es la gente con el cual nosotros habíamos hecho una nota y nos contaban cómo estaban realizados estos lechones. Se vendieron en esta fiesta 2.004 lechones. La gente especializada en el tema. Este cantering fabuloso aquí en No Te Quedé Sin Saber contándonos entonces sobre estos riquísimos lechones. Muy bien, estamos aquí en Navarro, en un lugar lindísimo donde se realiza justamente la fiesta de la lechonada y para la televisión pública de Marcos Paz y para el programa No Te Quedé Sin Saber aquí estamos con todos estos integrantes que tienen mucho que ver que estos lechones salgan riquísimos, ¿no es cierto? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bien. ¿Su nombre? José Traboni. ¿Y qué es lo que usted realiza acá? A ver, conté. Los asadores principales son ellos. Yo soy ayudante de ellos y el grupo San José de Ventos es el que tiene la cantina y está en una de las cantinas de la lechonada. Buenísimo. Sí. ¿Esto hace cuánto que se realiza? ¿Su nombre? Eduardo Gómez. Eduardo, ¿hace cuánto que se realiza toda esta fiesta? La tercera fiesta. ¿Siempre con mucha gente? Sí, muchísima gente, pero este año se bateó el récord. Buenísimo. ¿Es verdad que acá se come el lechón más rico? No sé, hay que preguntarle al público. Así dice la gente. Nosotros trabajamos para eso, hay que ver lo que dice el público. Buenísimo. ¿Su nombre? Gabriel Traboni. Gabriel. ¿Usted su nombre? Manuel de Lepalda. Bueno, ¿y usted qué hace acá? A ver, cuénteme. Estoy de ayudante de parrillero, estoy para servir, estoy para cortar, estoy para quemarme un poquito, para ponerme un poquito. ¿Su nombre? Pereira Roberto. ¿Cuántos lechones se han vendido? Hoy es domingo ya. Y hoy, en el día de hoy aproximadamente 150 lechones, aproximadamente. Más lo de ayer, tenemos un promedio de 350 lechones más o menos. ¿Su nombre? Carlos Alberto. Carlos Alberto, vos que tendrás con el... ¿Qué es eso que tenés en la mano? Contame. La pala. ¿La pala? Sí. ¿Y eso que está ahí arriba es para...? Para empujar y traer, exactamente. Para empujar y traer, sacá. ¿Hace muchos años también acá? No. ¿Estás haciendo esto o este año? Sí, he estado ayudante y todo, sí. Ahí me está en la puerta. Sí. Bueno, volvemos acá para preguntarle, ¿cómo...? ¿Usted conoce un poquito la historia de cómo comenzó esta fiesta de la lechonada aquí en Navarro? Sí, la hacen los productores de porcino. Se empezó a hacer una cosa pequeña hace tres años y, bueno, siempre la expectativa fue mayor. El primer año se vendieron aproximadamente 100, 120 lechones. El año pasado estuvieron en 320. Este año había una apuesta de vender mil lechones. Hay dos cantinas. Llevamos 300 y pico cada cantina al día de hoy, 600 lechones. Queremos batir el récord mañana y si llegamos los mil y los vendemos, que eso es lo importante. Sí, sí, gracias a Dios la compra es masiva y estamos vendiendo. A ver, ¿a cuánto el kilo de lechón? 120 pesos. Un regalo. El año pasado fue 80, así que la verdad que nada. Es un regalo. Es un regalo. Un regalo, siendo que está en pie 60 pesos el kilo. Asado 120, barato. Ahora, ¿el lechón tiene un proceso especial o así como viene lo ponen al asador y ya está? No, no, o sea, hay que prepararlo en el asador. Viene, por lo general, con frío, más frío, menos frío. Bueno, después hay que más o menos ordenarlo por tamaño a veces, cuando se puede, cuando no se puede, bueno, a lo que va. Y se sala y se pone, después lo demás es tiempo y leña y ver el manejo de la leña es lo principal. Dígame, usted, que ya está con esto y demás, ¿esto es un éxito? ¿Cómo qué? ¿Es un éxito todo esto? Sí. ¿Sí? Para mí sí. La gente le gusta, está feliz. Sí, y hay que estar acá también. Sí, ¿no es cierto? Con la calor que está. Estamos el viernes, nosotros la noche. Estuvieron todos estos días sin ni siquiera ir a casa. Prácticamente sin ir a la casa, sí, sí, sí. Sí, ir a bañarnos, estar un ratito, volver, pero bueno, es lo que nos gusta y lo que más o menos sabemos hacer. Y es lo que la gente dice, sí, me gusta lo que están haciendo. Sí, la verdad. Estoy agradecido al canal, que se haga ver todo en Navarro. Sí. Muy pasada. No, por favor. Y para terminar, primero agradecerles, porque sin ustedes aquí esto no sería un éxito. Además de toda la cantidad de gente que los apoya y colaboran y demás, es muy importante la fiesta de la lechonada, que estén ustedes allí, ¿no es cierto? Sí. No, y agradecerle al grupo San José Bento, que es el que realiza esto, que los convocó a ellos, elegimos los asadores y todo. Son todos asadores de campo, de fiesta, todo. Buenísimo. Y bueno, agradecerle a la gente que confió y sigue comprando lechón. Desde la Televisión Pública de Marcos Paz, sinceramente, muchas gracias. Y a seguir con esta fiesta de la lechonada, que es todo un éxito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. A ver, por favor, un aplauso entre ustedes. Por favor. Muy bien. No te quedes sin saber. Muchas gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Y esto era lo que nos decía Muy bien, seguimos aquí en la fiesta de la lechonada y nada, me encontré con un amigo que tiene tantos años en esto de la bondiola del fiambre de los quesos porque es de Tomás Jofré Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Realmente es muy contento un placer que esté nuevamente en No Te Quedes Sin Saber su nombre, por favor y su apellido Mi nombre es Jorge Manzano y la empresa es Don Kiko Embutidos Artesanales Ya tiene no solamente años sino que ahora me estaba diciendo que tiene una sucursal ¿en Luján? En Luján tenemos una sucursal bueno, andamos por todos lados por todas las ferias que hay tenemos los vendedores de Don Kiko que estamos siempre presentes en la fiesta Ahora, si hablamos de Don Kiko ¿de cuántos años hablamos? Yo tengo más de 30 años ya en el oficio en la elaboración de embutidos ¿Y cómo se le ocurrió a usted decir hace muchos años estamos hablando, ¿no? Me gusta hacer esto ¿qué fue? ¿por la herencia de alguien? ¿por alguien que trabajó en su familia? ¿cómo fue? Sí, mis padres empezaron en el campo siempre y siempre carneábamos todos los años cinco o seis cerdos y ahí empezó y bueno y después lo fuimos al pueblo donde estamos en Tomás Jofré ahora y ahí armamos la fábrica y bueno, tenemos tenemos unas instalaciones muy buenas muy lindas todas habilitadas ya así que bueno Si hablamos de Tomás Jofré vamos a recordarle al público que es un lugar donde pueden no solamente ir a pasear sino a degustar estas exquisiteces, ¿no? Ah, sí tenemos una gastronomía de 20 restaurantes en el pueblo bueno, así que pueden ir a degustar todos los productos todas las parrillas muy, muy bueno la verdad, muy bueno Bueno, ¿y cómo pasó que se vino a esta fiesta? Ya venía convocándose convocando a Don Kiko en distintas fiestas de la lechonada ¿no está la tercera? Sí, a mí desde que empezaron a hacer la fiesta me invitaron todos los años me invitan Claro, bueno nosotros venimos a vender acá en Navarro tenemos muchos clientes entonces los conocen de acá la gente entonces los invitan todos los años Y si hablemos de una diferencia de Don Kiko a otros embutidos ¿qué tiene Don Kiko que no tenga otros? A ver, cuénteme Bueno, eso según como lo elaboren como el producto que le ponen la pimienta el sabor que le dan el nuestro siempre tiene un sabor especial especial, sí especial es muy rico muy rico le gusta mucho a la gente y es un salame que lo vas a comer hoy lo vas a comer dentro de un año y es igual es muy parejo es muy parejo que la gente no lo saca así como elaboramos nosotros que elaboramos mucha cantidad de kilos toda la semana entonces y hay el Tomás Jofrelo que tiene de bueno como yo lo conocí en Mercedes en la fiesta del salame que no solamente está todo colgado es ese olorcito y es esa dedicación que le ponen ustedes cuando lo venden ¿no? ah, sí, sí eso el sabor que toma así es el aroma que tiene que largar el embutido sí sí bueno, realmente fue un placer me encantó haberlo encontrado son esos esa gente que queda transitando por nuestros recuerdos a través de una nota y en este caso Don Kiko que es una firma importantísima donde se vende en todo el país también en todo sí, mucho alado mucho alado mucho alado sí, en mucho alado bueno, la verdad que lo felicito Don Kiko gracias, gracias muchas gracias Don Kiko le dice no te quedes sin salame prepará que salí yo no te quedes sin salame no te quedes sin salame no te quedes ¿cómo? hicimos hicimos un lío terrible hicimos Don Kiko le dice no te quedes sin salame no te quedes sin salame me dijo no te quedes Don Kiko le recomienda no te quedes sin salame no, no te quedes sin salame a ver no te quedes sin salame Dice no te quedes sin salame. Don Kiko te recomienda que no te quedes sin saber. Sin salame. Dice no te quedes sin salame. Y en este caso le vamos a dar la bienvenida a este matrimonio que son unos divinos que tienen mucho que ver con la fabricación de mermeladas caseras, también de vinos de arándano. Bueno realmente todo esto lo estamos apreciando a través de no te quedes sin saber en la fiesta de la lechonada en Navarro. Nunca falte el lechoncito para comérmelo hasta un porque todas las parrandas cuando llegan al balcón lo primero que te piden es un pedazo de lechón, lechón, lechón. Seguimos aquí para no te quedes sin saber en la fiesta de la lechonada y en otro de los stands tenemos gente que obviamente deben estar haciendo elaboración y producción de estos ricos salames, bondiola. No sé, hay de todo, vino de arándano, realmente hay de todo. Pero bueno, vamos a con los protagonistas. ¿Tu nombre? Bueno, María Silvia. Marcelo. María Silvia y Marcelo me estaban contando entre bambalinas que ustedes empezaron a noviar con todo esto. A ver, ¿quién va a hablar? Nosotros empezamos a noviar por el ochenta y pico, ochenta y dos, ochenta y tres. Cinco años de novios, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para estar juntos y que nuestros padres no nos rompan? Porque en aquella época era distinta hora. Y bueno, empezamos a hacer lo que nos gustaba, empezamos a hacer dulces, vino yo hacía con mis padres, así que lo hacíamos, no para la venta, pero ahí empezamos a incursionar en el tema, a estudiar un poquito, a hacer algunas experiencias, a ir a ferias. Y ya ahora hace más de veinte años que estamos en el rubro. Ahora que tienen una mini fábrica, ¿qué tienen? Sí, sí, la elaboración es muy artesanal. Yo hice en Mercedes un curso de dulces, de elaboración de dulces caseros, y bueno, entonces me largué. Porque aparte tenemos algunos frutales en la quinta, vivimos en una quinta, en un lugar muy lindo, muy bonito. Y bueno, entonces ahí tenemos moras, tenemos alguna plantita de arándano, higos, durazno, ciruelas. Bueno, eso es lo que me llamó la atención a mí, el vino de arándano. ¿Cómo es esto? Bueno, el vino de arándano, primero hacíamos vino de uva, y después, bueno, como allá hay mucho arándano en Mercedes, quisimos probar a ver cómo salía el vino de arándano. Y se comportó de una forma muy similar al vino de uva, y quedó muy rico, muy dulcecito, muy frutado, y además tiene las propiedades de ser muy antioxidante. Es bueno. Es muy bueno para la salud, sí. Bueno, y aparte de noviar, y después de noviar, me imagino hace cuántos años, 20 años, entre aceitunas, arándanos, salamines, sanduichitos, toda una vida y con una producción que llega al bolsillo y al corazón, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. El esfuerzo más grande es no engordar acá, porque con los dulces de azúcar, con los vinos, con los salamis, con los quesos, hay que probar. Es que el esfuerzo es no engordar. Sí. Pero además de dulces con azúcar, hacemos dulces con stevia, como para equilibrar un poco la balanza. Y azúcar vegetal, ¿qué le dicen? Claro, es un azúcar que viene de Paraguay, es un yuyito que endulza, que además de bajar la glucosa en sangre, no porta calorías. Y es bueno para el sistema sanguíneo. Eso, ahora acá en esta feria no lo trajimos, pero lo hacemos permanentemente. Tiene un mercado muy interesante. Y si hablamos de dulces, hablamos de ciruella, de arándano, de durazno, de higa, de higado iba a decir, de higo, de tomate, ¿no? Sí, tomate también. Después tenemos uno que es frutos del bosque, que es la combinación de arándano, frutillas y moras, que también es muy rico. Qué bueno. Bueno, ¿y cómo es la aceptación, como me estás hablando del vino, muy buena, cómo es la aceptación del público, ¿no? Cuando se acercan a estos stands de fiestas, que son en distintos pueblitos, ¿cómo es la aceptación de la gente? Bueno, a nosotros nos gusta mucho venir a ferias porque uno da a probar todo y recibimos las respuestas de la gente en forma inmediata. O se llevan una botella de vino para acompañar el lechón, que es una buena combinación, y al rato vienen y dicen, la verdad que vino, me encantó, y se llevan alguna botella para regalar o para la casa. Y así uno va evolucionando en la elaboración para satisfacer el gusto de la gente, que es lo que uno tiene como objetivo. ¿Y los quesos también lo hacen ustedes? No, los quesos no. Los quesos y los salames son de un productor amigo que compartimos el stand. Bueno, buenísimo. Entonces ya que tal, le vendemos al amigo también. ¿No? Una cosa así. Y así ayudamos entre todos. No, pero es una buena conjunción, ¿no? Sí, hoy vinimos nosotros con los productos de ellos. Otras veces van ellos con los productos nuestros. ¡Ay, qué bueno! Entonces, de acuerdo al que tiene menos ocupación, aporta el tiempo para la feria y labora. Bueno, me encantó, me encantó la historia del obviazgo, me encantó. Y bueno, y también tendríamos que agregar que a través de estos 30 años ahora ya somos abuelos. Así que bueno. ¡Muy lindo! ¡Es que bueno! Ya llegamos a ser abuelos. Sí, tenemos una nietita de 8 meses. O sea que entre frutos del bosque, entre arandonos. Se fue creando las... ¿Cuántos hijos tienen? Dos hijas. Dos hijas. Melissa de 19 y Rocío de 25, que es la que es mamá. La que es mamá. Felices abuelos. La verdad me encantó hacer esta nota. Es muy lindo la empresa familiar. Porque es como que uno hace las cosas realmente de corazón. Así que gracias por acercarse a la fiesta de la lechonada. ¿Ustedes son de...? Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a 30 kilómetros de Navarro. ¿Y ustedes también allí? ¿Están siempre en la fiesta? Sí, sí. En la fiesta del salame. Bueno, estamos ahí firmes. Pero permanentemente los domingos vamos a Tomájofré, que es un polo gastronómico. Y ahí tenemos un stand en la feria de la Plaza del Pueblo. Ahí estamos todos los domingos. Es un lugar muy lindo. Bueno, vamos a archivos. ¿Cómo se llama esto? La Arbolada. Es nuestro emprendimiento. Y nuestro mail es la-arbolada-hotmail.com Bueno, chicos, todos los éxitos del mundo, que ya lo tienen, el hecho de formar esta familia con todos estos ricos gustos y estos sabores. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo que queremos es el de John, le, John, le, John. ¡Hey! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 También estuvimos con las chicas que representaron la escuela agrotécnica de Uribe Larrea Hablándonos de los productos que ellos elaboran También acá en la fiesta de la lechonada Por no te quedes sin saber, desde Navarro Lo que queremos es lechón, lechón, lechón Lo que quiero es lechón Nunca falta el lechoncito para comérmelo hasta un Porque todas las parrandas cuando llegan al balcón Lo primero que te piden es un pedazo de lechón, lechón, lechón Estamos aquí para no te quedes sin saber en la fiesta de la lechonada Estamos con unas deliciosas chicas No porque se comen, sino porque tienen cosas riquísimas para poder saborear Y son de Don Bosco Justamente una escuela agrotécnica donde van muchísimos alumnos de Marcos Paz también Hola chicas, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias Bueno, ¿qué es la escuela agrotécnica Don Bosco? Es un colegio secundario que tenemos sectores que salimos a trabajar y realizamos productos como son los quesos, dulce de leche, miel, enchacinados Y esta escuela, si va a Marcos, está hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, ya tiene muchos años la escuela Sí, es muy conocida en todos lados Y muchísimos alumnos, ¿no? Hay muchísimos alumnos Me imagino que los chicos cómodos porque primero van a estudiar lo que les gusta, que es la producción de todo este tipo de cosas Y después que salen con un oficio Claro, sí, sí ¿Vos estás en la escuela? Soy ex alumna, eres el año pasado ¿Y qué estuvisteis haciendo ahí? A ver, contame Y bueno, salí a trabajar a todos los sectores, que hay tambo, cerdos, terneros, cabras, industrias, yacinados, elaboré quesos Ah, ¿sí? Sí, sí O sea, vos ya salisteis sabiendo todo Sí, más o menos ¿Y el tambo cómo era? A ver, contame ¿Qué se hace en el tambo? Y el tambo empieza más o menos a las 3 de la mañana y después otro a las 3 de la tarde Nosotros ayudábamos a la alimentación más que nada, el tambo Claro, el tambo lo hacían personas especializadas ¿Y vos qué hacías? ¿Vas a la escuela? ¿Sos ex? A ver, contame No, yo soy alumna, estoy en quinto año, ingresé en tercero, así que tengo dos años en la escuela ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál sería tu especialidad? No, y yo ahora en la escuela estoy en huerta, así que estamos plantando todas plantas Plantas, vegetales, verduras, frutas también, muchas Tenemos que invitar a alumnos que de pronto no saben lo que es la escuela de Don Bosco ¿Qué le podemos decir? Es diferente a todos los colegios, es muy lindo el clima que se hace con los profesores Tanto con los instructores de los sectores Le tiene que gustar mucho porque son muchas horas Son desde las 8 hasta las 4 y media de la tarde Acá estamos viendo, por ejemplo, la yerba mate tradicional de Don Bosco Que es tenela, que está buenísima Realmente tiene años esta yerba que está en todos lados Y nada, como el dulce de leche que estamos viendo acá Que debe ser riquísimo, ¿no? Muy rico, sí Y también los quesos y los embutidos, todo hacen Todo, todo allá Bueno, chicas, muchísimas gracias Y en Uri, Belarrea se encuentra el lugar Uri, Belarrea, sí Chau, chicas, gracias Chau, chicas, gracias Gracias A ver cómo hacemos todo así Chau, chicas, gracias Chau, chicas, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!